Y tu alabanza y avanza, que esta es mi venganza, comienza la manganza y no es como a la cera, el corrido más poderoso y con perfecta letra perfeccionada, borrera y luz que fue el amo, el latino y el latino le soy fiel, que me traba este mundo a estos encantantes, que escriben una canción y se quieren un darte, pueden hacerle escribir lo que ellos quieran, yo me acudero de su nueva reserva y de edad, y algún estado y en la tierra que es un vagabundo, mi reposito es que en el mundo acaba el mundo, y quien es contra mí, se toma el nido y se toma el mundo bajo sus hijos y trata de que yo me mando, ay pero mi vida es tan cabrona que los pone a pensar en que este hijo de puta, genera me entendemos ni ahí no se equivocan, soy muy frágil para mi boca, me supo estimaste a la banda, lo que te toca mi yo deseo, canto una canción cabrona, pero me propuse a mí, percribiste otra, pero te advierto que este canto es un buen cantor, y que quien me inspira, quien tiene un poder cabrón, así que piensen un acentón, pa' mi palacio, que en mi cementerio pa' todos por y yo tengo espacio, hay que no puede querer un ataque anchaera, menciona mi nombre en tu tiraera, comprobarás que no es lo mismo y a mal nivel no es venir, y tu carrera de cantante va a concluir, soy el terror de la lírica de muerte, el asesino de cantante y de un par de gente, y yo, de un par de gente y no voy a decir tu nombre, yo no abomientas de otro hombre, yo que fantasme, no seas hombre, cuando sentan mis judíos, te llevo en la cara, mientras te recorren y mi pico de tu babada, sin tener que broma, correte la cárcel de una marroma, que con tu cara voy a barrer la lona, ay, cuando saco pa' afuera y mostro el pie en el recta, te lo rompo más potente, una caedona, y a cualquier hora, si yo te pillo, el mundo es cerrona, te juro que te mueres y que tú me y te lloras, así que ahora, mi primer adiós, que yo no te encuentre, le van de poner todo lo que me desecuestre, yo no soy de su mamá, me he dicho, después que cueste, los picos, los cuestos, las cuentes, me traigo los dientes, después los quemos, donde no me encuentren, ¿entiendes? Yo soy un delincuente, y por mi vida voy a todo, a cueste lo que cueste, no cojones más negros, que no me importa este peso, si tú no me entra, sabes quién es Jason, ya sabes que la monto, que voy a todo y que recorto, los sistemas cada uno, los cojo y los ahorco, que siguen creciendo, viendo que estás en prisión, que estás morido, liderzado en mi canción, de ti me río pa', y sigue comentando, pero el coriño sabe que tu vida es esta pedida, que lo menciono, nada, lo promociono, pues déjalo que repare y que se muera.